La delegada de Medio Ambiente Carmen Pozo ha visitado hoy el espacio informativo de la campaña Una pila de razones para reciclar, instalado en el Ayuntamiento de Sanlúcar para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la correcta gestión de los residuos de pilas y acumuladores. Esta campaña tiene un doble enfoque, sensibilizar a los consumidores sobre la necesidad de recoger las RPA de manera separada y proporcionar información sobre la red de puntos de recogida selectiva, ubicados principalmente en dependencias municipales y en establecimientos donde se venden pilas. Nosotros estamos yendo por diferentes localidades gaditanas y, bueno, en verdad estamos por toda Andalucía y estamos informando la importancia de reciclar las pilas, las baterías. Estamos regalando a todas las personas que se acercan a nuestro stand y que nos encontramos también con ellos, pues estamos regalando esta cajita para que ellos puedan reciclar las pilas en su casa, que siempre tenemos el cajón ahí perdido que les vamos echando o la bolsita, entonces es como una forma más bonita, que ayer por ejemplo nos comentaba una vecina, nos decía, sí, yo es que las pongo ahí y después se me olvida, pero con esta caja tan bonita la voy a poner delante y así ya la veo y me la llevo para reciclar. Y nada, estamos dando esto y también estamos dando la oportunidad de ganar una estancia en un parador, porque ya que se acerca y premiamos esa iniciativa de reciclar y de ayudar al medio ambiente y entonces se pasan por aquí y les damos también un boleto que simplemente entras y te dicen al momento si has ganado o no. Estamos sobre todo, la importancia es concienciar de que tenemos que reciclar y que las pilas tienen un alto potencial contaminante, de hecho podemos aprovechar, creo que era en torno al 75-80% de la propia pila si lo estamos reciclando y que realmente si la dejamos en la calle o se mezcla con el agua puede llegar incluso a nuestros alimentos y claro, es un mal mayor. Carmen Pozo ha subrayado que el equipo de gobierno que preside Carmen Álvarez como alcaldesa siempre apoyará las campañas de reciclaje. El ayuntamiento siempre apoyando todo lo que tenga que ver con el reciclaje y el medio ambiente y bueno, esta es una campaña muy simpática. Estas cajitas que son tan útiles y el detallito es solamente un gesto pero no hay excusa para no reciclar, todos tenemos pilas en casa, el gesto de tirarlo a la basura comparado con el de reciclarlo y llevarlo a cualquiera de los puntos, que hay muchos puntos de reciclaje en la ciudad, aquí en el ayuntamiento por ejemplo tenemos uno y en la calle Ancha, en los colegios, en muchas farmacias hay puntos de reciclaje para las pilas y no hay excusa, entonces se facilitan aquí estas cajitas pero podemos poner cualquier rinconcito en casa para acumularla y cuando tengamos un puñadito las llevamos al punto de reciclaje. Tenemos también el punto limpio donde hay un espacio específico para las pilas y bueno, que poco hay que decir al respecto, lo dicho no hay excusa para no reciclar y encima tenemos el aliciente de esta campaña tan simpática que puede tocarte una estancia en un hotel, pues hay que animarse. Solamente hay que pensar en la salud y en el bienestar y en el medio ambiente, todo lo que contamine el medio ambiente va a llegar a nuestro organismo como bien ha dicho ella y estamos siendo egoístas si no cuidamos el planeta y nuestro entorno porque todo lo que sea cuidarnos y cuidar el medio ambiente siempre va a ser en positivo. Una pila de razones para reciclar es una campaña promovida por la Junta de Andalucía en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y está financiada por los denominados sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor de residuos de pilas y acumuladores que operan en Andalucía junto con Ofipilas. Reciclar los residuos de pilas y acumuladores permite preservar los recursos no renovables y evitar que materiales contaminantes terminen en la naturaleza, protegiendo así el medio ambiente.